VELÁZQUEZ Buenas tardes, gracias por el interés. Estamos delante de las hilanderas, que es un cuadro, uno de los para mí más enigmáticos de Velázquez. Velázquez la pinta para el montero real, Diego de Arce. Velázquez en aquella época era el comisario de las colecciones reales de la Corte. Entonces estuvo muy en contacto con las pinturas flamencas, la pintura veneciana. Es una obra que pertenece al estilo tardío de Velázquez. La técnica del borrón que vemos en la rueca, en la anciana, esta idea de movimiento que tiene el cuadro. Parece que se está trabajando allí. Por la luz casi que hacía que la obra fuera como una instantánea. Esto es como lo que diríamos hoy una fotografía hecha en el momento. Este cuadro tiene un efecto de instantánea. Este cuadro ha tenido muchísimas interpretaciones. Sólo en el siglo XX se habla de que es un cuadro cuyo tema es la luz. Se puede reducir un trabajo de un artista a un concepto y evidentemente aquí la luz es importantísima. Para mí es un cuadro que habla de historia y que habla de trabajo. Para mí es un cuadro muy ideológico. No se llamó en principio las hilanderas. Era la fábrica de tapices. Se dice que Velázquez cuando llegó al taller de Santa Isabel, donde se hacían los tapices, encontró a estas mujeres que estaban trabajando y decidió que quería plasmar esta imagen como una idea de, digamos, socialista. El trabajo. Lo podemos pensar también en cuadros como la fragua de Vulcano. Bueno, es una representación también de un mito, pero es hombres trabajando duramente en una fragua. Era un llamado arte portátil. ¿Qué es un arte portátil? Bueno, lo que ahora podemos decir que podemos llamar instalaciones. En aquella época el tapiz se llevaba a las guerras, se llevaba de palacio en palacio y hacía las veces lo que hoy sería la televisión. La gente veía las representaciones en los tapices. Entonces era utilizado como un objeto de transmisión de poder. El tema de las hilanderas tiene que ver con la mujer que teje, son las parcas, las mujeres que tejen el hilo de la vida. Esto nos lleva también a Penélope. Su nombre significa la que teje los hilos. En aquella época había grandes tejedoras y grandes mujeres unidas a esta idea del trabajo y de la resistencia. En la Metamorfosis de Ovidio, Aracné, es recordada como la mortal que desafió a Atenea. Esa es la historia que cuenta Velázquez. La reta a tejer y hacer la obra más bella. Precisamente porque lo consigue es castigada por Minerva. Vemos una lectura de un cuadro en tres niveles, como si fuera un libro. Tenemos en un primer plano unas hilanderas, un taller. Estas trabajadoras hacen un tapiz. La diosa Minerva, que aquí está figurada como una anciana. Aracné, la mortal que le desafía, desafía a Minerva, porque Minerva es la gran hacedora de tapices. Hay un segundo plano que es la realidad del mito, que es la diosa Minerva que castiga a Aracné. Y al fondo está el rapto de Europa, que es el que Aracné está haciendo cuando aparece Minerva. Y le dice, no, no, es que no puede ser que tú seas mejor tejedora que yo. Finalmente, movida por un poco de piedad, Minerva dijo, podrás vivir al acné, pero permanecerás colgada para siempre y tejerás en el aire. Luego, la vengativa diosa la roció con vedegambre, que es una planta muy tóxica, de tal manera que el cabello de la joven, lo mismo que la nariz y las orejas, fueron desapareciendo. Con la cabeza reducida a un tamaño mínimo, toda ella quedó convertida en un vientre gigantesco. Sin embargo, sus dedos pudieron seguir tejiendo. Y en pocos minutos, Aracné, la primera araña de la Tierra, tejió su primera y magnífica obra. Así lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. ¿Qué importancia tiene el tejido en el arte contemporáneo? Bueno, tengo que decir que el tejido es tan importante como el agujero que crea el tejido. Es decir, lo que no vemos. Esto tiene que ver con la idea de Simone de Beauvoir de que la mujer no nace sino que se hace y la mujer crea su propia textualidad. Es una idea generativa de la identidad. Básicamente, lo que conocemos más de mujeres mucho más radicales en ese sentido de la representación son mujeres que utilizan la idea de la textualidad, del texto, de la textura, de la creación, de aquello que se está generando y que no puede acabarse nunca porque la mujer es indefinible. Porque, en realidad, la feminidad es algo que se construye socialmente y es algo que nos viene dado. La tela es un signo, es una metáfora que tiene unas calidades evocadoras como la comodidad, la suavidad, la fragilidad, la limitación, que son ideas con las que trabajan las mujeres en el arte contemporáneo. El hombre normalmente trabaja con la gravedad, el peso, la fundición. Son ideas, conceptos, adjetivos que definen un trabajo escultórico, pero presencial, ligado a algo duro, algo muy masculino. La mujer, sin embargo, está ligada a esos conceptos de algo que se genera, que se escapa la definición. Yo he querido hacer esta lectura no como mujer, sino como feminista. Porque hay hombres también que son feministas y que podrían hacerlo. Es decir, que no me gusta tanto la idea reduccionista de soy una mujer y tengo que verlo así. Yo estoy hablando como ideóloga de algo que creo y que a partir de ahí también intuyo que una vez que das ciertas claves de lectura del arte visual, llega un momento que no hay marcha atrás. El tejido es un medio ligado al arte en el tapiz, pero puede ser tan fuerte como mensaje como el hierro, el plomo. Este juego de planos, que Velázquez lo consigue como muy pocos. Es esta idea de la lectura, llevado al terreno del tema que nos ocupa. Si la lectura se genera, también el texto se genera y la personalidad se genera. Por lo tanto, la mujer también se genera y nunca es fija. La mujer no nace, sino que se hace. Esto es un poco la lección de la pintura. Las pinturas se leen muchas veces de una forma muy... Hay lecturas inéditas de una obra. Cuanto más rica, cuanto mejor es una obra, mucho más lecturas proporciona. Gracias. 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 Gracias.